Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Darwin. Mi seña con la que me identifico es esta. Nos encontramos en Quito, en mi lugar de trabajo, en .net. Acompáñame en el día de hoy en todas mis actividades, las cuales ya tengo algún tiempo realizando. Muchas gracias por esta entrevista y por visitarme. ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Darwin. Mi apellido es Achig. Mi seña con la que me identifico es esta. Tengo 40 años y soy de la ciudad de Quito. Bueno, quiero contarles mi historia. Soy una persona sorda. Me cuenta mi familia que a los 9 meses de nacido, tuve una fiebre muy fuerte. Me llevaron al hospital. Mi madre estaba muy preocupada. En este centro asistencial, me suministraron un medicamento del cual colapsó mi sistema auditivo. Y bueno, pues debido a eso yo perdí la audición. Ahora soy una persona hipoacúsica. En mis años escolares, recordando mi infancia, pues bueno, yo estudié en una escuela oralista llamada Nueva Vida. En esta escuela tenía compañeros que también eran personas sordas al igual que yo. También asistían personas hipoacúsicas, es decir, con restos auditivos. Otros utilizaban audífonos. Sin embargo, dejábamos las señas un poco de lado, ya que nos enseñaban a oralizar. A los 8 años me trasladé a otra escuela para ingresar al sistema educativo regular. Este colegio era el Consejo Provincial de Pichincha. Formé parte de la educación inclusiva, por decirlo así. Me guiaba con mis compañeros en lo que tenía que hacer, por ejemplo, mis tareas. Siempre me ayudaron. Tiempo después, ingresé a un colegio de inclusión con oyentes. La verdad, en esta institución me sentí con algunos problemas de comunicación. Se comenzaron a ser más comunes y, bueno, estas barreras de comunicación son a las que tuve que enfrentar. Tengo que decirles que en ese tiempo no existían intérpretes dentro del aula. Y cuando una profesora dicta sus clases, pues obviamente se complica para una persona sorda. Ya que tocaba leer los labios y a veces no se captaba todo. Por tal motivo, prefería leer los libros de texto. Ya que de esta manera podía aprender mucho mejor. Sin embargo, son barreras. Son brechas que se pueden acortar cuando uno se esfuerza y pone de parte. Entiendo que para otros se les dificulta la lectura en español. En cambio, a mí me encantaba de sobremanera. Me educa. Por parte de mis compañeros del colegio, sí recibí su ayuda. Con mis compañeros de escuela fui algo diferente. Se veía entre mis compañeros su voluntad de ayudarme. Me decían, vamos a escalar, vamos a la biblioteca. Vamos a jugar fútbol. Pasábamos tiempo juntos. Era muy agradable. Mis compañeros no mostraban interés en aprender la lengua de señas. Por tal motivo, yo oralizaba con ellos. Pienso que teníamos muy poco tiempo para compartir. En mi caso, yo pude oralizar. Yo sí me comunicaba con las personas oyentes. No utilizaba las señas. No fue sino hasta los 23 años, cuando mi mamá con una compañera fueron a buscar alguna asociación de personas sordas. Les informaron que una de estas agrupaciones quedaba cerca de la Casa Presidencial, por la Plaza Grande precisamente. En este lugar se encontraba la Asociación de Sordas de Pichincha. Ahí es cuando yo me empiezo a involucrar con la comunidad sorda de Quito. Y es así como empiezo a aprender la lengua de señas. Ya, que en este lugar todos se comunicaban solo utilizando sus manos. Era raro, porque al principio no me gustaban las señas. Sin embargo, tiempo después, con mucha paciencia y perseverancia, entendí que podía expresarme mucho mejor. Claro, al inicio preguntaba qué significado tiene este signo, y cosas así. Transcurrió el tiempo y me sentí muy bien en utilizar esta lengua. Tiempo después me hice miembro de la Asociación de Sordas de Pichincha. Y bueno, también nos dieron un lugar estable para nuestra asociación. Nos entregaron una sede en Comodato cerca del Teatro México. Es de allí donde empiezo a frecuentar la asociación y empecé a socializar con mis padres. Me gustaba conversar con ellos. Así es como logré adquirir experiencia en las señas, con la práctica. Como les comenté anteriormente, yo aprendí lengua de señas en el año de 1999. Recuerdo claramente que fue en octubre de ese mismo año cuando ingresé a la Asociación de Sordas de Pichincha. No sabía casi nada de lengua de señas, solo realizaba. Hablaba, por así decirlo. Toda mi vida fue así. De esa forma me manejé. No fue sino hasta los 23 años que puedo decir que dejé de lado mi forma habitual de comunicarme. Debido a que empecé a aprender la lengua de señas. Yo observaba que las personas sordas solo se comunicaban con sus manos. Y lo hacían muy bien. Ellos expresaban todo lo que querían decir. En mi mente pensaba, ¿cómo lo hacen? Así que me interesé. Al inicio estaba un poco nervioso, con temor de aprender un nuevo idioma. Me llamó la atención que un amigo sordo, quien igual que yo, también oralizaba, también usaba lengua de señas. Me acerqué y le pregunté cómo lo hacía. Le pedí su ayuda. Es decir, que me explique lo que estaba disertando el orador. El cual era presidente de la asociación. Este amigo fue quien me fue guiando, enseñando poco a poco. Al cabo de dos meses tenía un conocimiento básico de la lengua de señas. A la vez que comprendí que con personas sordas yo no debía oralizar. Ya que ellos se comunican usando su propia lengua. Además que tienen su propia cultura. Y que eso es parte de aprender un nuevo idioma. Y lo hice. Me agradó mucho. La lengua de señas me parece que es muy importante para las personas sordas. De hecho, la prefiero. Ya que significa nuestra identidad. Nuestra cultura. Y bueno, en el caso de los leyentes. Es decir, cuando nos relacionamos con personas que escuchan. También debemos entender que aunque la comunicación se torna difícil. Debido a que desconocen nuestra lengua. Debemos saber que hay opciones para derribar estas barreras. Como por ejemplo la escritura. Animo a los oyentes a que aprendan lengua de señas. Y así poder relacionarnos e interactuar. También a los profesores de las instituciones educativas. A las autoridades y compañeros. Sería muy bueno que ellos manejen lengua de señas. Para poder incluirnos de mejor manera. Bueno, terminé el colegio. Gracias a un amigo sordo llamado Bolívar. Fue quien me motivó y me animó para que yo me graduara. Sé un bachiller, me decía. El estudio es lo más importante. Me repetía a cada instante. Así que lo logré. Obtuve mi bachillerato en informática. Y le agradezco por su apoyo. A partir de ahí empecé a trabajar en el SRI. Gracias a una persona oyente llamada Marco Valencia. Era una excelente persona. Muy buena con las personas sordas. Nos da una atención especial. Él nos da apoyada para que sigamos progresando y conseguir un mejor futuro. Tengo buenos recuerdos de él. Gracias a él empezamos a trabajar en el SRI. No solo yo. Otros compañeros sordos también. Fue muy bueno con nosotros. Él nos incentivaba para que tengamos una actitud positiva. Ahí me inicié como auditor. Como auxiliar contable. Mi trabajo era revisar toda la documentación. Y mis compañeros también me ayudaban. Si yo necesitaba algo. Y de igual forma, si ellos requerían algo de mí. Estaba siempre presto a ayudar. Ese fue mi primer trabajo. Esa era mi vida. Trabajaba de lunes a viernes. Y los días sábados estudiaba. Una vez que me gradué, obtuve mi bachillerato en informática. Y me dieron mi título. Estaba muy contento. Mi familia. Mi hermana. Mis padres estaban domiciliados en España. Específicamente en Madrid. Y a más o menos unos 20 años. Así que vivía junto con mi hermana. Teníamos nuestra propia casa. Tiempo después, mi hermano se fue con su novia e hizo su vida. Yo empecé a vivir solo, pero estaba contento. Me concentré en trabajar. No dejé que nada me distrajera. Pasó el tiempo y una intérprete llamada María Yepes. Me ayudó a encontrar este trabajo aquí en Punto Net. He estado aquí ya por tres años. Entre mis funciones. Está encargarme de los tonos para las impresiones. Si algo anda mal con las impresoras. Soy el responsable del mantenimiento. Así como la compra de insumos. También soy el encargado de los depósitos y retiros de dinero. Junto a mi compañero Santiago. Somos los responsables de la valija. Es decir, soy el responsable de la entrega de los paquetes. También soy la persona responsable de la bodega. También soy el asistente para tener listos los salones cuando se va a dar una capacitación o alguna conferencia. Eso es básicamente lo que hago. Tengo varios compañeros de trabajo. Como ustedes pueden observar, nos contactamos frecuentemente con WhatsApp. Cuando requieren de mí algo y si no logro comprenderlos cuando me hablan, pues ellos me escriben. También cuando requieren algo de mí desde los archivos, yo se los proporciono, ya que también es de otra área que está a mi cargo. Con mis compañeros convivimos de una manera muy buena. Uno de mis compañeros, Santiago, él sabe un poco de lengua de señas, por así decirlo. Es decir, cuando yo hablo y hago señas de la vez, él me entiende, ya que pasamos tiempo juntos. Me gusta trabajar aquí. Espero seguir haciéndolo. Con mi compañero de trabajo, Santiago, él es quien me ayuda con todo lo que tiene que ver a documentación. Registros, depósitos, retiros, también a comprar los suministros de oficina. Y bueno, a medida que hemos trabajado juntos, él ha querido aprender lengua de señas. De hecho, él me ha preguntado cómo se dice trabajo. Yo le respondo así, mira. ¿Cómo se dice jabón? Papel de baño, papel de baño, etc. Vocabulario sencillo. Así, palabras básicas. Con él, es con quien comparto más tiempo. También con mi jefa. Ella es interesada en aprender señas. Mi deseo es que en un futuro las personas sordas podamos eliminar estas barreras de comunicación que existen aún. Si bien es cierto que somos personas sordas, necesitamos también oportunidades laborales para todos. Por ejemplo, la ley dicta que se debería tener el 4% de personas con discapacidad por cada 25 empleados. Sean estas, instituciones públicas o privadas. Eso se debe respetar. También darnos la oportunidad a nosotros como personas sordas. No solamente las personas con discapacidad física o personas con discapacidad visual. Se debería de cumplir de manera más igualitaria esta norma. Ya que he percibido que más se prestan oportunidades para otras discapacidades. Y no es equitativo para nosotros las personas sordas. Yo les animo para que todos ustedes sigan trabajando. Esforzándose. Ustedes, personas sordas, sigan sonriendo. Sigan viendo el lado positivo de la vida. Diviértense. Bromeen, tengan amigos. Yo aquí en mi trabajo siempre bromeamos. Bueno, más con mi compañero Alejandro. Nos llevamos bien. Tratamos de derribar esa barrera de la comunicación. Póngase una meta o un objetivo y sigan adelante. En mi caso también. Soy miembro de FEDEVDAL. Soy el tesorero de esta federación. Y siempre debemos procurar estar en diferentes actividades para ser activos. Yo les animo. Para que procuren estar ocupadas. Siempre sea en su trabajo. O en algún proyecto. En alguna asociación. Además que en internet pueden encontrar mucha información. Tv. 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 Mi afición por la bicicleta puede decirse que comenzó desde que era un niño, a los 11 o 12 años. Yo no tuve quien me enseñe a usar la bicicleta. Simplemente aprendí observando. Veía como los demás niños doyentes se divertían con sus bicicletas. Así que yo quería tener esa misma sensación. Nunca me limité por ser sordo. Pensé, sí, yo también lo puedo hacer. Así que pedí prestado una bicicleta y de esa manera seguía practicando. Sufrí muchas caídas. Sin embargo, tuve mucho aguante y perseverancia. Me dije a mí mismo, lo voy a lograr. Y después de muchos intentos, empecé de caída tras caída. Logré ciclar sin ningún problema. Lo pude dominar. Esta práctica nació de mi propia iniciativa. Lo aprendí sola. Eso me parece muy gratificante. Por lo general, a mí me gustaba tener amigos y compañeros doyentes. Recuerdo que salíamos desde Solanda, mi barrio, paseábamos por los parques, o salíamos de ir a Cumbaya ciclando. Siempre con mi mismo grupo de amigos. Recuerdo que pasábamos de una bicicleta toda la mañana. Llegábamos como a las 2 de la tarde a la piscina. Obviamente, nos metíamos en ella y disfrutábamos del agua. Me gustaba mucho pasar tiempo con mis amigos doyentes. Una vez que salíamos de la piscina, regresábamos a casa en nuestras bicicletas. Era una cuesta inmensa. Era un trayecto muy largo de regreso, pero lo logramos. Llegábamos a casa como a las 9 de la noche, cansado pero satisfecho. También la práctica de deportes ayuda a mantenernos saludables. Ayuda a nuestro corazón. Ayuda a mantenerse fuerte. Nos ayuda a estar en forma. De hecho, yo junto con mis compañeros, hemos sido los pioneros en fundar un club de deportes dedicado a las personas sordas. Que practican el fútbol, el tenis, el ciclismo, la natación, etc. Yo en este club soy el tesorero debido a mi experiencia administrativa. Somos filial de FEDEPAL. La cual es a nivel nacional. Yo soy el responsable de la tesorería. Junto con un asistente, me encargo de llevar las cuentas financieras. Se puede decir que soy el supervisor. Es decir, reviso los gastos, la contabilidad. Tenemos reuniones frecuentes acerca de los gastos, así como de los ingresos. Estoy siempre al pendiente de nuestra federación. El ciclo para mí es muy importante. En mi caso, lo realizo todos los fines de semana. En realidad, lo disfruto mucho. Recuerdo que hace tiempo, mi bicicleta sufrió un desperfecto. Se rompió, debido al uso. Entonces tuve que comprar un repuesto y yo mismo lo reparé. Una vez solucionado el desperfecto, comencé a ciclar nuevamente, ya que eso es lo que me gusta. Disfruto mucho este deporte. Me siento independiente, dueño de mis decisiones al usar la bicicleta. Como pueden observar, tengo varias actividades como tesorero. Trabajador. Soy multifacético. Soy libre e independiente. El único reparo que tengo es que no me gusta hacer ciclismo de montaña. Le temo un poco, eso sí que no. Pero sí usar mi bicicleta por las calles de la ciudad. En FEDEPAL, tenemos un técnico en deportes. Él es quien tiene experiencia necesaria en el campo. Él es quien entrena a los chicos para los sordos olimpiadas. Estas se realizan en diferentes países. Recientemente, una persona sorda de Ibarra, tengo conocimiento que es un buen ciclista. Se ha esforzado en sumo grado. Y ha logrado adquirir experticia. Nos ha representado en estas competencias internacionales. Se ha ganado incluso varias medallas. Esto es muy importante apoyar a las personas con discapacidad en los deportes. Aún más cuando logran ser campeones a pesar de ser sordos. Personas sordas. Personas hipoacústicas. Que me están viendo. Les invito para que nos visiten en nuestro club deportivo. Tenemos inscritos niños, jóvenes, adultos. No nos importa la edad. Lo que importa es el corazón. Que ustedes salgan adelante. Que deseen practicar algún deporte. Que deseen integrarse. En nuestro club se practica natación. Ping pong. Diferentes disciplinas de las cuales ustedes pueden inscribirse. Eso quiere decir que somos iguales. Hablando competitivamente con los oyentes. Y podemos sacar buenos perfiles que nos representen internacionalmente. Porque todos somos iguales. Sí. Todos somos iguales. Y hallar satisfacción al practicar algún deporte sin importar su discapacidad. Sean con discapacidad física. De vista. Intelectual. Lo importante es que esto te ayuda a mejorar tu actitud. Te mantiene saludable. Así que te invitamos. Siga trabajando. Siga esforzándote por integrarte. Muchas gracias porque ustedes nos ayudan a difundir nuestra cultura. Y también para que los oyentes se interesen en conocernos como personas sordas. Ustedes han podido observar un poco de las diferentes facetas de mi vida. Y ahora aquí, en la bicicleta, practicando mi deporte favorito. Nosotros, como sordos, podemos lograr lo que nos proponemos. Muchas gracias. 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 Gracias.